Tarte a Tatin, el postre francés por excelencia. Para preparar el relleno necesitamos un kilo y medio de manzanas golden o reineta, 200 gramos de azúcar, 110 gramos de mantequilla, la ralladura de la piel de un limón. Para preparar la masa necesitamos 250 gramos de harina floja, de repostería, 2 gramos de sal, 1 gramo de vainilla en polvo, 135 gramos de mantequilla, 125 gramos de azúcar y 40 gramos de huevo entero batido. Para el montaje necesitamos una cucharada de mantequilla. La tarta Tatin es un clásico postre francés que se cuece bajo una tapa de pasta quebrada y se sirve del revés. Colocamos en un bol la harina, una pizca de sal y otra de vainilla. Cortamos la mantequilla en dados de un centímetro de lado y la incorporamos al bol, muy fría. Trabajamos los ingredientes con la punta de los dedos hasta que consigamos arenar la harina. Se trata de ir envolviendo la mantequilla con los elementos secos como si se estuviese salando un ingrediente. Tienen que quedar pequeñas partículas de mantequilla envueltas en la harina y el resto de ingredientes secos. El resultado final tendrá un aspecto parecido a la arena húmeda de playa. Es importante no apretar la mantequilla ya que la estaríamos derritiendo y nos crearía grumos en la masa. Agregamos el azúcar y por último incorporamos un huevo batido. No necesitamos trabajar mucho la masa, lo justo para que se compacte. Interesa que quede muy quebradiza. Envolvemos la masa en papel film y la dejamos reposar una hora en la nevera para que tome cuerpo. Estiramos la masa entre hojas de papel vegetal con un rodillo hasta que quede un grosor de 3 milímetros. La reservamos en el frigorífico hasta el momento de usarla, dejándola destapada para que se seque un poco. Lo ideal es prepararla con 24 horas de antelación. Pelamos el kilo y medio de manzanas con un pelador, asegurándonos de que quedan lisas, sin imperfecciones. Cortamos las manzanas en cuartos y les retiramos el corazón con las semillas. Ponemos a calentar en una sartén amplia unos 100 gramos de azúcar en seco. Cuando se haya empezado a caramelizar, agregamos otra parte de azúcar. Repetimos la operación hasta que lo hayamos incorporado todo. Cuando esté caramelizado y comience a formarse espuma, incorporamos la mantequilla y mezclamos. Colocamos las manzanas en la sartén, ajustadas entre sí pero sin superponerlas. Damos una cocción a las manzanas por ambos lados a fuego bajo hasta que empiecen a ablandarse. Hay que conseguir una cocción uniforme pero no total de la fruta, ya que tendrá que terminar de cocerse en el horno cuando hayamos montado la tarta. Giramos las manzanas con cuidado para no romperlas. Podemos aromatizarlas con un poco de piel de limón o con canela molida. Untamos con mantequilla un molde circular de unos 20 centímetros de diámetro. Forramos la base del molde con un disco de papel vegetal para que nos resulte fácil desmoldar la tarta una vez cocida. Ordenamos las manzanas muy ajustadas en la base del molde con la cara curva hacia abajo, procurando que no se rompan. Cortamos la masa en forma circular dándole un centímetro de diámetro más que la medida del molde. Colocamos la masa encima de las manzanas. Ajustamos los bordes de la masa metiéndolos entre el molde y las manzanas. Precalentamos el horno a 160 grados en modo arriba y abajo. Ponemos a cocer la tarta tatín en el horno durante 35 minutos. Dejamos enfriar la tarta antes de desmoldarla. Le damos la vuelta al molde sobre un plato para que la masa de arriba pase a estar en la base una vez desmoldada. ¡Lista para comer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!